¿Qué pasa, morteros y morteras? Hoy estamos en un sábado más con un nuevo vídeo para el canal. Tengo que acostumbrarme esto. Y bueno, hoy vamos a hacer un nuevo vídeo con una nueva crítica gastronómica estrenando música sin copyright. Y hoy vamos a hacer una crítica gastronómica a una franquicia de pizzerías muy conocida en Norteamérica que se llama Domino's Pizza, que es básicamente con un telepizza, pero que es una franquicia norteamericana. Y bueno, este es su logo, obviamente con una ficha 1-2 del dominó. Y os voy a dejar un anuncio que me hizo mucha gracia, porque los humanos cortamos la pizza en forma de triángulos. Pero mirad este anuncio. Dicho que los humanos corten la pizza en triángulos. ¡Flipa, eh! Ahora 3 dominos a 7 euros cada una. ¿Te vas a dejar esos pies? Domino's Pizza Bueno, si veis que hay variación de luz, que hay veces que está oscura y veces que está clara, es por el toldo que se tambalea más que yo que sé qué. Pero bueno, vamos a empezar con el sitio. ¡Dentro intro! Bueno, pues ya estamos aquí en el dominos. Dice siempre hacer real mozzarella fresca. O encima de una masa fresca. Un... 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 Algo así. Jejeje. 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 Y bueno, aquí tenemos la fachada. Que la verdad es que todavía no han abierto. Voy a tener que esperar un poco. Mmm... Si... Come y bebe sin límites. Dominos. Perfecto. Pues nada, vamos a entrar. Ahora sí, vamos a entrar a... Dominos Pizza. Vamos para dentro. Bienvenido. Bienvenido a Pizza Panático. Eh, tirar. Y pongan que si hay que tirar, empujar. Vamos a echar... Echarnos gel. Y esperar a que nos atiendan. Bueno, vamos a sentarnos. Y ahora... Aquí plantamos el huevo. Bueno, pues me va a poner una... Grato Pizza mediana. Si. Con... Salsa de tomate. Carne vacuna. Peperoni. 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 Y... Y... Bacon. Y bacon. Eh... Tomate de queso va... Entra, vale. Tomate de queso, masqueroni, mas carne vacuna y bacon. Vale. Perfecto. ¿Algo mas? Si, una... Patata green. Ok. Y... Refresco refill. Vale. ¿En la patata green con que salsa se la podemos acompañar? De ajo, barbacoa, ketchup, mayonesa... Eh... Mayonesa. Perfecto. ¿Nada mas? No, nada mas. Vale, gracias. Bueno, ya tenemos una bolsita con un vaso y un cartón de... para posar la pizza. Y bueno, vamos a rellenar, vamos a abrirlo. A ver que nos encontramos aquí. Bien, lo primero que desempaquetamos es... el cartón de la pizza. Una servilleta. Una servilleta. Y... Y... El vasito. Que ahora nos vamos a rellenar... ¡Ay! Un guante. Nos vamos a rellenar el refresco. Un mas. Refresco. Y ahora... Y ahora... Nos vamos a echar... Hielo. Hielo. Vale. Bastante hielo. Y... Carne aranja. Es mejor hacerlo apoyando el vaso, pero... Esto es refresco o... Vamos a ver. Un poco mas de refresco. Un poco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora la mesa. Y bueno, aquí tenemos la pizza. Que tiene... Bacon, pepperoni, carne picada. Mmm. Y bueno, aquí... Tenemos las patatas... Estas patatas gajo. No recuerdo lo que se llamaban. Mmm. Buenísimas, pero no ves como quema. Están recién hechas y llevan una salsa mayonesa. Vamos a catar todo. Y bueno, quedo. Ya estamos aquí en la mesa con la pizza. Hecha por mí mismo. Que la verdad es que es carnívoro. Porque lleva pepperoni, bacon y carne picada. Fijaos que pintor tiene. Y encima con la cebolina debajo. Vamos a... Vamos a... 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 Carne al diente que tengo una gana. Mmm. Buenísima. Me he pedido con base de tomate. Y con queso. Y... Le he puesto... Carne picada. Bacon. Y... Peperoni. Y... Los bordes rellenos de queso... Valen un euro más. Pero... La verdad es que merecen la pena. Aquí... No se tiran los bordes. Mmm. Pues... Serapeña está buenísimo. Buenísimo. Y ahora aquí tenemos las patatas de lucho o patata gajo. En una corta gajeta. Ahora le dan... Patatas rellenos. Y aquí tenemos la... La torrina de mayonesa. A ver si la puede rellenos. Y aquí tenemos la torrina de mayonesa. A ver si la puede rellenos. Le montamos un poco. Y fijaos el pitot que tiene una patata... Con mayonesa. Mmm. Mmm. Pues la mayonesa esta... Esta buenísima. Y bueno artículos no se malpensaos. Ni... Ni escatológicos. Pero... La salsa que más me gusta... Es... La mayonesa. Y el alioli también. Jeje. Buenísimo. En la cima te dan... El cartón este para posar la pizza. Bueno. La porción. La porción. Bueno. Me termino esto y nos vemos al poste. Bueno Ernesto. Ya hemos terminado la práctica. Echa el freno de mano. Morty Peláez. Profesor de autoescuela. Tiene la llave señor Peláez. Eri. Eri. Ya estoy en casa. Y ve con su novia, Mary Gutiérrez. Ella siempre te saca una sonrisa. Conoce a Morty Mary. Sí. Estoy en el jueves 23 al día de cuarto. Morty Fugito. Perdón Mortimer por descolocarte el asiento. Bueno. Pues estoy aquí en la mesa que me han atendido porque he pedido un Ben & Jerry's para el poste. Bueno. Vamos a ver que llegue el helado. Bueno. Pues ya tenemos aquí el helado Ben & Jerry's. El de chocolate. Chocolate y brownie. Vamos a verlo. Tiene un palo de estos pero me da de esta comérmelo con esto. Así que usaremos la cuchara de esta que me han dado. Viene aquí con un envoltorio más. ¿Esto qué mierda es? Oh. Fijaos que pintón tiene. Bueno. Es la primera vez que como un helado Ben & Jerry's. Me siento virgen en esto. Y en lo otro también. Pero bueno. A ver si se descongela. Vamos a esperar que se deje un poco a temperatura ambiente. Para que se atemple un poco y sea más fácil cogerla. Bueno. Ya está algo derretido. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta vez no se me falta la cuchara. Ahorita ya tenemos un pedazo. A ver si se puede ver bien. Póla y ya está. ¡Muchas! Pues esto esta buenisimo. ¿Está bueno? Si. Mmm. Ostras, que tiene trocitos de brownie. No se si se podrá apreciar bien, pero lleva con trocitos de brownie. Y nada, esto seria todo por el video de hoy. Suscribidos, dad like, compartid, comentad y bueno, nos vemos en la proxima. Hasta pronto morteros y morteras. ¡Que p***! ¿Que pasa morteros? Y morteras, hoy estamos un domingo hace... Joder, que no era domingo, es que no me acostumbro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!